Este programa tiene una columna vertebral muy fuerte que son los bienes raíces y voy a tomar este primer segmento para hablarles sobre los bienes raíces. Sí, porque esa es la columna vertebral, es el eje principal de este segmento, conocerlos a ustedes y que conozcan mi trabajo y que en una oportunidad me permitan trabajar para ustedes en la compra o la venta de su casa. Y por eso este día buscamos el tema que tantas veces escucho cuando ustedes me hacen una llamada y el tema es cómo prepararse para la compra de su casa. Efectivamente vemos en estos días una inquietud por comprar una casa. ¿Por qué esa inquietud? Bueno, esa inquietud es porque estamos también viendo que las casas están tomando un poquito más de valor, más de plusvalía y pensamos que el tren se va a pasar y que no vamos a poder tomar ese tren. Pero no, ustedes deben de estar conscientes de que debemos de prepararnos y para prepararnos es lo mismo que cuando queremos prepararnos para casarnos, prepararnos para cuando va a nacer un bebé. ¿Cómo nos preparamos para la compra de la casa? Yo les diría que el primer paso es que tomen un papelito en este momento y un lápiz y empiecen a anotar. ¿Qué quiero? ¿Qué puedo comprar? ¿Cómo me gustaría esta casa? Lo primero es que ustedes anoten cuánto ustedes están pagando de renta actualmente. Anótalo. ¿Cuánto es mi renta actual? ¿Cuánto podría pagar yo un poquito más o un poquito menos? ¿Qué me gustaría pagar en ese pago de la hipoteca? Los bancos van a considerar el primer paso es eso. ¿Cuánto está usted pagando de renta? Porque eso ya nos habla del presupuesto que usted tiene para comprar. Segundo paso sería, ¿dónde quiero vivir? La mayoría de las familias consideran el dónde respecto o en función de las escuelas de los hijos. Si eso es lo más importante para ustedes, bueno, entonces yo les diría que anoten ahí en qué escuela. Si mi niño o mi niña está en secundaria, en primaria o en el high school, ¿qué he visto de esas escuelas? ¿Qué escuelas me gustaría que mi hijo acuda? Muchas personas a mí me llaman y me dicen, bueno, es que mi esposa no trabaja. Ella no puede manejar. Necesitamos que la escuela esté a unas cuadras, que ella pueda caminar y llevar a los niños a la escuela. Entonces, esta es la forma en que nos preparamos. Anotamos cuánto es nuestra renta, dónde queremos vivir. Y para ampliar un poquito más este punto de dónde queremos vivir, yo les recomiendo que anoten mi teléfono. Se los voy a dar a ustedes ahorita. Para los que me escuchan, para los que me ven, mi teléfono va a aparecer aquí en la pantalla. Mi teléfono es el 623-341-6345. ¿Por qué es importante este teléfono? Si ustedes me mandan un mensajito de texto y me dicen, yo quiero empezar a ver los vecindarios. ¿Qué precio tienen estos vecindarios cuando una persona pone en venta su casa? Entonces, yo voy a tomar su teléfono y les voy a enviar un mensaje de texto con una aplicación completamente gratuita que les va a permitir ver a través de esta aplicación las casas que están entrando en el mercado. Esta aplicación la vas a abrir y se parece a lo que es un mapa, un GPS, y van a aparecer como burbujitas verdes. Esas burbujitas verdes son casas que están activas, o sea, que se van a vender, que están en el mercado. Que el vecino, que el de enfrente, a lo mejor ni siquiera han puesto un letrero ahí afuera porque no quisieron, porque no la pusieron por alguna decisión, pero tú en el teléfono vas a ver, oh, el vecino la está vendiendo. A ver, vamos a ver, ¿qué precio tiene esa casa del vecino? También te interesaría saber si es que tú estás pensando en vender tu casa, que eso es algo muy importante también. Entonces, mándame un mensaje de texto. De hecho, ya tenemos aquí el primer mensaje de texto. Se lo agradezco mucho a quien me lo acaba de enviar. Mándame tu mensaje de texto con tu nombre. Sería muy interesante para también así conocernos. Yo te mando esta aplicación y tú empiezas a prepararte a ver, ok, las casas que a mí me gustaría comprar, ¿qué valor tienen? Después, si tú te interesa esa casa, en función de ese valor que tiene la casa, ¿cómo me quedaría el pago? ¿Estoy preparada para ese pago? ¿Necesito un ingreso extra para ese pago? ¿Tengo que considerar el ingreso de mi esposo, el ingreso mío, el ingreso de mi esposo, el ingreso de mi hijo para el pago de esa casa? Este es el mejor consejo que les puedo dar para prepararnos para la compra de nuestra casa. Definitivamente, hemos tomado muchos programas hablando también del crédito. Crédito se llevaría otra explicación muy grande. Pero, ¿cuántas veces ya estamos calificados para la compra de la casa y no sabemos en dónde nos gustaría vivir? O al menos, decimos, bueno, me gustaría en Lavín, me gustaría en Avandel, me gustaría en Goodyear. Pero no sabemos qué precios o qué características tiene en esa casa. Podemos decir a veces, bueno, es que a mí me gustaría en Phoenix y quiero una casa de un modelo del 2000 en adelante, de que se haya construido del 2000 en adelante. Y decimos, a ver, ok, entonces, del 2000 en adelante, ¿dónde están las casas en el área de Phoenix que se construyeron en esos años? Entonces, si esa casa no está en el vecindario que yo quería, quiere decir que no he revisado las características de lo que yo quisiera. Entonces, es muy importante no solamente el año de construcción, el vecindario, si tiene asociación, si no tiene asociación, qué escuelas están cerca. Este es un consejo que raramente escucharás cuando decimos preparándonos para la casa. Casi siempre hablamos del crédito, pero yo te recomiendo que revises los vecinos, porque cuando una vez compras tu casa, los vecinos van a ser para muchos años de tu vida. Entonces, cuidemos nuestros vecinos, cuidemos ese vecindario, cuidemos qué escuelas son las que nos interesan. Esos aspectos son los que yo te recomendaría y haría énfasis muy particularmente hoy en el camino para prepararte para la compra de tu casa. Yo soy Marta Navarro, mándame un texto para yo mandarte esta aplicación que es completamente gratuita. Yo vendo casas, yo trabajo para HomeSmart y espero que me des una llamadita y me des la oportunidad de trabajar en la compra o en la venta de tu casa.